El jugador, este un poco, organizador de este fútbol arena, bueno, que el fin de semana terminó una nueva etapa, porque bueno, terminó la apertura que se está jugando con 4 o 5 equipos de aquí de la ciudad, y bueno, este Paysandú Fútbol Club, que bueno, también lamentablemente para arrancar un poco hablando de fútbol, no va a comenzar este fin de semana, difícilmente se juegue este año, porque hay juicios entre dos clubes, un club, por lo menos, de frontera Rivera, que se le llama, ahí de la frontera del departamento de Rivera con Brasil, hicieron un equipo, quieren entrar, parece que tenían todos los papeles correctamente, y bueno, están en juicio en una puja legal con la AU, así que bueno, me parece que el presidente AU, si no renuncia, pega en el palo, y bueno, se va a tener que hacer cargo de todos estos enríos de papeles que hay, así que bueno, el perjudicado son los equipos del interior que querían arrancar, también querían arrancar con una liga D, media provisoria, para ver cómo funcionaría la liga del Metropolitana B, de un tipo D de ahí, una liga de recontra ascenso, que bueno, en primera parte no van a empezar a ascender, sino que van a jugar, ahora el campeón se va a llevar un rédito económico, eso por este lado, después tenemos, bueno, información del Lepro, que bueno, volvió a empatar, sigue afuera de los ocho para clasificar a la próxima etapa, queda mucho todavía, ya tenemos fecha, ahí voy, me ha dicho Tano, a la mañana de su partido el fin de semana, y bueno, muchos Juegos Olímpicos. Sí, señor. Así que bueno, vamos a ir un poco, de a poquito, desarrollando todo, no hay muchas efemérides en la jornada de hoy, pero sí, arrancamos agosto, ¿no? Estamos a 2 de agosto, solamente tenemos un cumpleaños nada más, del hockey sobre césped, Rocío Sánchez Mochia, que bueno, capítulo aparte para la Leona, ¿no? Federico, estamos a 5 días. ¿De qué? Ah, qué memoria la suya, qué memoria la suya, qué memoria la suya, yo me acuerdo, yo me acuerdo del 13 de octubre, ya lo tomé como un enemigo más, un enemigo más. No, lo que pasa es que... Quien no se acuerda de una fecha tan importante es un enemigo más en mi vida. Es su cumpleaños, es un nuevo aniversario de su nacimiento. Pasa que tengo tan... pasa que estamos cerca también de los Juegos Olímpicos, hay que finalizar. Siga sin dormir, siga sin dormir, y así le va a ir, vamos. No, hoy creo que después de mucho tiempo dormimos un ratito, porque si no, desieta, porque si no estamos... En la Leona, aparte el miércoles, tenemos que cubrir un poco la lucha olímpica, acá hay un argentino, tenemos mucho deporte argentino esta semana, muchos deportes que, bueno, lamentablemente Uruguay no va a estar. No sé si alguien queda para ser abanderado en la fecha de ceremonia de finalización, pero alguien va a quedar en Uruguay, alguien va a quedar. Me puse a pensar, porque claro, 48 horas después que compiten se van, y quedaron los cuatro atletas, no sé si van a desfilar o no, esperemos que sí, porque si no, no hay delegación directamente. Así que esperemos que sí, porque siempre el cierre de los Juegos siempre son muy importantes. Para abrir otro ciclo olímpico que arranca, ya son tres años, y va a ser bastante corto, y bueno, esperemos estar en París. Lo digo hoy, 2 de agosto, esperemos estar en París. Así que bueno, la Leona que cumple años, fue mamada hace varios meses, cumplió años en Japón, y bueno, toda una movida que las Leonas se metieron entre las cuatro mejores también. El hockey una vez más, seguramente de medalla para la Argentina. Así que bueno, completita la jornada, tenemos de todo, vamos a arrancar por el campeonato uruguayo, que hoy hubo partidos también. Fecha número 12, Rentsitas 1, Cerro Largo 3, Boston River 2 a 0 a Sudamérica, Wanderer de Montevideo le derrotó 2 a 0 a Progreso, el Torque perdió como local, complicado el Torque, que perdió 3 a 0 con Liverpool. El Fenix perdió como local ante el, como este que se le dice, el Linajudo, Plaza Colonia, que va puntero, que va con unas ganas tremendas. Vamos arriba. Una mezcla de, una mezcla de juventud con experiencia, porque es que estaba... Tres fechas, ¿no? Tres fechas. Tres fechas, tres fechas. Tres fechas complicadas para Plaza Colonia, no se cruza con los grandes, porque ya se cruzó, pero tiene rivales bastante complicados, no son muy de mitad de tabla para abajo, sino que de mitad para arriba. ¿Por qué nos tira mala onda? No, no, o sea, es la realidad, le quedan tres fechas muy complicadas para Plaza Colonia. Yo creo que le tengo mucha fe a Plaza Colonia, yo creo que va a la empresa. Sí, sería el segundo torneo que consigue el Pata Blanca, en primera. Sí, sí, y otra vez una apertura. Eso es lo más raro, que no consiga una apertura de inclusura, las dos veces apertura. Después usted me subestima el Zupich, y después usted me subestima ahí el estadio... Y que van a jugar en el Prandi, ya tengo la fecha próxima del campeonato uruguayo. Y hay novedades porque Peñarol juega un viernes, y casi a la misma hora que en nuestro programa, pero no importa. Eso vamos a mirar igual. Lo vamos a mirar igual y lo vamos a ir comentando un poquito. Tenemos que decir, hablando de usted que le gustan los cumpleaños, hoy está cumpliendo Gaby Viñoli, de la gente de Multivideo Online y de fútbol multimedia, está cumpliendo años, quien es el encargado de toda la producción. Así que le mandamos un abrazo grande a Gaby, que bueno, está ahí con unos temitas con su papá, pero vamos arriba, así que feliz cumpleaños. Otro leonino más, vio cómo somos. Así, así, una cosita de nada los leoninos, ¿eh? Así, una cosita de nada. Así que bueno, Fénix, bueno, perdió como local ante Plaza Colonia, Peñarol ganó 2 a 0 ante River, Nacional 2 a 0 Deportivo Maldonado y Villa Española Cerrito. Atención con esto porque hay varios partidos. El viernes, ya digo lo del viernes porque van a estar antes de nuestros programas estos partidos. Viernes, Progreso Rentitas, 15 horas y Cerro Largo Peñarol, 18 horas. Así que bueno, vamos a estar con el programa durante el partido en pleno juego, pero bueno, vamos a ir viéndolo cómo se va desarrollando. Esperemos que gane el laurinero, pero bueno, si gana Peñarol, se mete ahí un poco en la pelea, pero bueno, Plaza Colonia depende de sí mismo, ganando los tres, dos partidos por lo menos que les quedan, ya es campeón. Así que bueno, veremos qué pasa. Después, bueno, el otro fin de semana estaremos el viernes diciendo los resultados. Las posiciones, Plaza Colonia, primera 29, Nacional con 26, Liverpool 23, Peñarol 21, lo que tienen pocas chances, pero bueno, y River también con 21, que son los cinco con chances matemáticas de salir campeones. Primera división del fútbol argentino, en este momento estamos mirando del partido entre Estudiantes y Arsenal, por la señal de Texas Sport Internacional, porque ahí están con el tema de los juegos todas las 24 horas, y acá en la señal internacional están pasando este partido en vivo, así que bueno, de a poquito vamos a ir comentando. Bueno, ya se jugó en la jornada, bueno, una feita, la que está terminando en la jornada de hoy, que hay partidos todavía, increíblemente se desvirtuó muchos partidos de un lunes. Colón de Santa Fe le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz, Lanús empató 1 a 1 con la Unión de Santa Fe, Racing le ganó 1 a 0 a Sarmiento, Platense empató a 1 con Independiente, Defensa 3 a 2, a Gimnasia es el empate a 0 aburridísimo, me lo comí todo el partido de Talleres y Boca, River 1 a 1 ante Huracán, en este partido no lo vi, y bueno, Huracán terminó con un jugador de menos, Hace un rato jugaron Argentinos y Central Córdoba. Sí, sí, lo vi en una parte, en una parte terminó 1 a 1, ahora lo vamos a decir, pero quiero decir lo de San Lorenzo 1 a 1 con Banfield, parece que hubo amenazas, no sé si escuchaste algo, no me quiero meter, porque la verdad que no toqué de oído, hubo amenazas a Tinelli, a la hija de Tinelli, un problema bastante importante, vamos a ver qué resolución hay en la semana, no se sabe cuá anónima la amenaza, pero bueno, complicada la situación de San Lorenzo, con Tinelli al mando, está al mando de la Liga de Fútbol Profesional, se vienen cosas complicadas, creo yo, y siempre hay algunas cosas turbias, lamentablemente. Sí, igual, a ver Federico, pero Pérez, Pérez, no se apure, que la amenaza no fue desde San Lorenzo, está equivocado usted. No se sabe todavía. No, no, la amenaza fue properida desde aparentemente gente de Boca, ahí está la... Pero por ahora dicen que puede ser gente de Boca, pero no se sabe todavía. Yo hoy escuché que no era oficial todavía, que de dónde provenía la denuncia. ¿Yo sabe lo último que escuché? ¿Quieres saber? que esto es una movida política para revictimizarse continuamente, Marcelo Hugo Tinelli, sí, y conseguir algo más, porque veo que está medio candente el tema con el chiqui, el chiquitay, ¿no es cierto? Bueno. Está complicado. Entonces ahí empieza a jugarse la cuestión. O sea, la liga profesional no se puede sostener más económicamente, no ha dado lo que se esperaba, obviamente menos en tiempo de que no hay público en los estadios, y la cosa está muy complicada. Muy complicada para la liga profesional. Lo que pasa es que la gente mira, Tano, disculpa que te corto, pero la gente está mirando por otras vías la televisación, digamos, porque las versiones truchas que hay de los cables... Sí, el tema no es tanto lo que está mirando, sino que lo que está pasando en cuanto y en tanto a que los clubes no pueden más con el tema de la estructura que hay que abrir, lo que se necesita para abrir un partido de fútbol, para, digamos, tener que pagar igual la policía, tener un montón de cosas que vos necesitas con sostenerla en la entrada, la entrada común y corriente del hincha. ¿Se sabe algo, Tano, acerca de la gente? Si el mes que viene puede ser que el mes de septiembre... Lo único que se sabe es que dónde va la gente cuando llueve, decía la canción. No, no dicen nada. Esto tiene que ver más con una cuestión. Ahora están todos en un ámbito solamente hablando de política de aquí a las elecciones, mi amigo Federico. Sí, sí. El tema es lo que estén chanchullando adentro de AFA. Pero bueno. Yo creo que la Copa América fue uno hacia en el desierto por Argentina, ¿no? Sí, sí, puede ser. Sí, sí. Yo creo que no tiene... Yo una cosa no tiene nada que ver con la otra. Igual la AUF no es que está bárbaro, es seguro lo que usted contó ahí. Ahora sí también, por eso estoy... Ah, ¿por qué se ríe? ¿Por qué esa sonrisa socarrona? No, no puedo. Porque ahora están las dos iguales. Ah, por eso, vio, vio. Porque pensamos que el presidente actual del AUF era un tipo de... Agada se mandan todos. Sí, pasa que el problema de AUF ya viene de años y bueno, él me parece que lo complicó más porque bueno, siempre el mismo problema, ¿no? Montevideo contra el interior, interior contra Montevideo, la AUF y no quiere unirse con la AUF, digamos, dentro del todo y bueno, pasan este problema, ¿no? Que quieren jugar una Liga C y no ponen las cosas sobre la mesa y bueno, se arman este problema que bueno, ojalá, a mí, te soy sincero, a mí me importa el equipo que yo soy yo y lo demás, pues bueno, se manejen. ¿Qué querés que te digan? La realidad, me importa el equipo que soy yo que la Uri Negro, Peñarol y la selección, pero lamentablemente siempre fue igual, el fútbol, siempre fue igual, por más que Teta Vare en su momento que íbamos bien, ahí era otra cosa. Sí, pero usted mira, usted mira, usted mira mucho Montevideo, usted le haría bien ahí un refresh ahí de, de, de este, de sentido de pertenencia. Una vez que arranque el Paisandú, si usted se mete, si se deja desde ahí con el, con la NBA el campazo y el palazo y todo eso, usted cuando vea el fútbol de verdad ahí, que está ahí al lado del, 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 del aguatero, del técnico, ahí yo siempre le digo, muchacho, yo se lo digo a usted, a Javier, yo siempre le digo, hay que ir a ver el fútbol ahí al ladito, hay que ir a vivir eso. Cuando usted se prenda, cuando usted me haga caso, yo sé que usted es joven, pero cuando usted me escuche, cuando usted me escuche, cuando usted viva eso, la cancha, sí, sí, y deje de mirar tanta fantasía televisiva, con todo respeto se lo digo, yo se lo digo con todo respeto, y deje, eh, el elitismo de algunos deportes que usted cree, que usted me dice que no, pero que son elitistas, y yo lo, lo veo acá, yo lo veo acá, sí, elites para algunos, pero después no juegan a nada, y usted sabe a qué me refiero, ¿sí? Bueno, cuando usted deje y vaya al fútbol, donde está lo popular, donde está el tipo que va, el albañil que paga la entrada, el diariero, el carmicero, los tipos que usted ve todos los días, la gente que usted se cruza todos los días en la calle, esa es la que va a la cancha en el fútbol del interior. Cuando usted se rodee de eso, y deje los elitismos de algunos deportes, usted va a ser netamente feliz, va a haber un montón de cosas que no le van a gustar, como siempre, pero hay otras que lo va, lo va a atrapar, he dicho. Sí, no, yo capaz vea algún partido de office, seguro, pero no, Paisandú, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, la veo fea que, vi ahí un comentario que parece que se vuelve para el año que viene, la sé, así que, va para largo, pero bueno, después nos vamos a interesar un poquito más, pero no quiero ir a ver mucho Paisandú, porque hay otros deportes también para cubrir, y puede salir en la semana una novedad de un medio para trabajar, así que, no me quiero adelantar todavía, no quiero decir nada. Así que bueno, vamos a ver, si sale, sale, ya mandamos currículum todo, así que, en la semana puedo tener novedad. Vamos, volvemos al fútbol, patronato, 0 a 0 en The News, argentino, lo decías vos, 1 a 1 ante Central Córdoba, 24 minutos, estudiantes de Arsenal, 0 a 0, 0 a 0 también, Rosario Central Aldo Civi, y el último partido después de nuestro programa, 21 a 15, Atlético Tucumán y Vélez, este, así que bueno, esos son los partidos. Copa Argentina, rapidito, hay un solo partido por ahora, el miércoles, 16 horas, Tigre Independiente, lindo partido ese, el que pasa, se mete, en los octavos de final, ya no, octavos o cuartos, ya estoy reperdido, creo que octavos, si mal no recuerdo. Ascenso del fútbol argentino, la zona B, el equipo del Depro está jugando el Federal A, y acá tenemos los resultados del grupo, 1 a 0 ganó el visitante Chaco Forever, ante Douglas, Boca Unidos empató 2 a 2 ante Crucero del Norte, Gimnasia 1, Racing 3, perdió otra vez el logo, que no levanta un poco, Juventud Unida, que también empató, venía bien, Juventud Unida, empató 0 a 0 como local ante Unión de Suchale, Gimnasia y Tiro le ganó 2 a 1 a Defensores de Belgrano Villarramayo, 2 a 2 Sarmiento Depro, el partido que bueno, retransmitimos de allá de resistencia, y de Cazupagra, ¿no?, en la ciudad, no me quiero olvidar. O la zona, ¿Cazupag puede ser? Está mamá, le pegó fuerte usted, está durmiendo. No, no era, no, ¿Cazupag no?, ¿cómo era la otra, donde está la ciudad o el barrio ahí de Sarmiento? No, no, Sarmiento está en Sarmiento, no, no, usted está confundido con Garupá, está confundido con Misiones, nada que ver. Con Mision, nada que ver. No, no, está en otra provincia usted, no, Sarmiento es de resistencia. No, pero no me acuerdo de qué entonces, que otro equipo también era de otra ciudad, ahora no recuerdo. Y bueno, Sportivo Atlético de las Parejas, 2 a 1 Central Norte, que bueno, se metió en una, en una linda zona, porque bueno, Atlético, Sportivo Atlético de las Parejas, estaba reatrada hasta hace un par de fechas, y ahora está cuarto, primero Racing de Córdoba con 33, Gimnasio Tiro con 29, Chaco Forever con 24, 20 Sportivo Atlético de las Parejas con Defensor de Belgrano, Villa Jarramayo también con 20, sexto Central Norte con 19, Boca Unidos con 17 y Sarmiento con 17, el Depro viene con 16, después está Juventud Unida de Guayaguaychú con 15, y de ahí para abajo está todo a una unidad de cada uno, todo demasiado parejo, el Depro, que tiene su partido ya, fijo, ¿no es así? ¿Cómo? Que ya tiene su, fijado su partido. 4 de la tarde, el próximo domingo, estamos con los amigos de Cadena 3 San Francisco y AM 1050, allí estaremos con la gente del show deportivo, y la transmisión del partido entre el equipo de Depro, y visitando a Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, prendido, escuche, con la gente de FM Luna de la ciudad de San Justo, también con los amigos de Pro Radio 104.3, y aquí en la zona con los amigos de La Voz de la Ciudad 197.1. Y en Concepción del Uruguay nos toman la gente de Radio Total 90.9, allí con el amigo Martín Romero comandando el equipo, y tres en el medio, el equipo deportivo de la radio. Así que, bueno, vamos a estar en una cadena. Ya somos cuatro radios en la cadena, así que una más que se suma eventualmente por el partido del Depro en la provincia de Córdoba, nos sumamos a los amigos de Cadena 3 y AM 1050. Así que, bueno, gran transmisión el próximo domingo, tres y media de la tarde la previa a las cuatro el partido. Así es. Tanito, antes de culminar el primer bloque, tenemos nota con Darío Quiles, del fútbol de playa, del fútbol de arena, mejor dicho, de aquí de la ciudad de Paisandú, contándonos un poco cómo viene la actividad aquí en Paisandú. Bueno, acá estamos con Darío Quiles, las finales del fútbol de arena de Paisandú. Bueno, Darío, una linda oportunidad de, a poquito se arrime un poquito de gente también, y lindos partidos se armaron hoy. Hola, bueno, buenas tardes. Sí, tuvimos la suerte de acompañar también el día hoy. Estamos ahora con la linda acá de Paisandú para intentar desarrollar un poquito más lo que es el fútbol de arena. Es un deporte que es nuevo, arrancó el año pasado con la Copa del Mundo en Brasil, y bueno, acá estamos intentando desarrollarlo, no solo en Paisandú, sino en Uruguay. Acá lo que nosotros hicimos fue juntar gente para armar equipos de la ciudad para poder jugar todos los domingos, y después sacar jugadores para Paisandú, para competir a nivel nacional. La semana pasada estuvieron en Montevideo, ¿cómo les fue? ¿Sensaciones? La semana pasada sí, tuvimos tanto en masculino como en femenino, las dos ramas de Montevideo representando a Paisandú. Nos fue bien en general, en femenino terminamos primeros, la primera etapa y en masculino quedamos segundo a cuatro puntos de Fénix estamos. Se van a jugar, son cuatro etapas, jugamos la primera, ahora la segunda es acá el 22, y bueno, ahí sí esperamos poder dar vuelta la tabla en masculino, y bueno, en femenino seguir, seguir primero. Bueno, la semana que viene nos habías dicho que venía la selección, ¿cómo se preparan? Sí, también de la fecha pasada, los técnicos, que son Fernando Font, de masculino y de femenino Diego Ferreira, seleccionaron 12 jugadores y 12 jugadoras, para venir acá a jugar una especie de tour, que vamos a empezar a hacer con la selección por diferentes ciudades, para ir también promoviendo el deporte. Bueno, el primer encuentro de la selección va a ser acá, en Paisandú, contra los equipos de acá, de la liga de Paisandú, en forma de exhibición, más que nada partidos amistosos, para que están ir probando jugadores, los técnicos de la selección, y también para que la gente pueda ver un poco la selección, que el año pasado en el Mundial tuvimos una muy buena repercusión, y tal, queremos que la gente también nos vea también, bueno, en persona, o pueda vernos más seguido. ¿Los horarios para la próxima semana ya están discipulados? Sí, la semana que viene tenemos femenino, 9 y media de la mañana, y 10 y media masculino, sería 9 y media, gladiadoras contra la selección, gladiadoras de acá, y 9 y media eso, y 10 y media, la selección contra Milan, y después paramos un rato, y de tarde seguiría 1 y media, femenino, de la edad, que salió campeón recién, Boca, perdón, Boca fue el campeón recién, contra la selección femenina, y después jugaría Peñarol, contra la masculina, a las 2 y media de la tarde, creo que así sería. Así que bueno, los campeones de hoy, repetilos, y bueno, los resultados son. Sí, hoy salió campeón el masculino Peñarol, que le ganó a Milan 4 a 0, el último partido que definía el torneo, y en femenino, también a recién, Boca le ganó 5 a 1, a Vialidad, que también era el último partido, el femenino de la apertura. Bueno, la verdad que te agradecemos, te felicitamos por la movida, y bueno, es lo mejor para la semana próxima, que también vamos a estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos ahí, por ayudarnos a difundir, y bueno, los esperamos la semana que viene, que esperemos que salga todo lindo, que el día acompañe. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. ¡No estás tú! ¡No estás tú! Bueno, falta decir nada más que la selección de fútbol playa, esta vez la de AU, se está preparando para el próximo mundial en este mes. En un par de semanas viajan a Rusia, los muchachos de la selección uruguaya de fútbol playa. Fútbol Sala de Peñarón le ganó 8 a 4 a Río Granco, y se consangrió campeón del campeonato uruguayo 2020, que venía retrasado, que se jugó en estos días. Y las chicas, también, de Peñarón, justamente 4 a 1, le ganaron a Rample, y salieron campeones también. El campeonato uruguayo de fútbol Sala 2020, que fue televisado por la AUF TV, este nuevo canal que tiene la AUF, que bueno, es de canal de YouTube también. Tanito, vamos a una tanda, y después volvemos con la entrevista de la jornada. Heinrich Enns, Liga Sanducera de Volebol, el actual presidente de esta entidad. Así que, ya volvemos. A dos orillas deportiva, con Federico Bruno. Desde Colón, Entre Ríos, transmite Río FM 95.5. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta, o con dificultad para respirar, y estuviste en contacto con algún caso confirmado, no te automediques, y consulta inmediatamente al sistema de maestro. Es un consejo de Río FM 95.5. Inicio de espacio publicitario. Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva Manos Libres en Colón, Entre Ríos. Te esperamos en Urpiza 1165 o contactate al 3447 402045. Gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños, jóvenes y adultos. Te esperamos. La Municipalidad de la Ciudad de Colón es la única que puede intervenir en el arbolado urbano. Se comunica a los vecinos que la Ordenancia 54-2017 establece normas para la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural. La Municipalidad es la única responsable de su poda, diseño, plantación o planificación entre otras competencias, como así también de promover la forestación con especies nativas. Para mayor información o consultas, los vecinos pueden comunicarse con Ambiente al 425540, el Centro de Atención al Vecino o el Asistente Virtual en la página web www.colon.gov.ar Dirección Municipal de Ambiente Municipalidad de Colón Estela Maris Rougier e Hijos, productores y asesores de seguros. Trabajamos en seguros generales para el riesgo que necesites cubrir. Nuestras compañías de confianza son Swiss Medical Group, La Perseverancia Seguros y Paraná Seguros. Seguinos en Facebook e Instagram Estela Maris Rougier Hijos. Hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8.30 a 12. Nos encontrarás en Vietes, casi Urquiza de la ciudad de Colón. Consultas por WhatsApp al 3447-4543-77. Estela Maris Rougier e Hijos, Seguros Generales. Optica Inchauspe. Optica Inchauspe. Amplia variedad en anteojos de sol y receta. Asesoramiento profesional. Excelente atención. Obras sociales. Celular 03447-451045. Búscanos en Instagram silvia.inchauspe en Facebook Optica.inchauspe en San Martín y Maicu Optica Inchauspe La Municipalidad de Colón, junto con personal policial, se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública. En estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia. Evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir, póliza de seguro digital o impresa, cédula verde o autorización. Las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente. No deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado. Por más información, ingresá a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable. Entre todos, hacemos tránsito responsable. Municipalidad de Colón. ¿Querés encontrar frutas y verduras frescas en Colón? La respuesta la tenemos en La Roca Verdulería. Nos encontrás en Urquiza 170, de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas. Tenemos productos de dietética, yuyos para el mate, condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad. Búscanos en Facebook e Instagram como La Roca Verdulería. Contamos con servicio de... Noticias Municipales de Colón. La Copa Ciudad de Colón se jugará en dos jornadas televisadas, los días domingo 22 y domingo 29 de agosto. El presidente municipal José Luis Gualsere, junto a la Dirección Municipal de Deportes, recibió en su despacho representantes de clubes de la ciudad, Campito Defensores Ñapinda y Sauce, y el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Colón, Fernando Espiasi, a quienes les confirmó el apoyo y acompañamiento del municipio para la realización de este evento deportivo. Ambas fechas contarán con la fiscalización de la Liga Departamental de Fútbol de Colón, y se jugará antes del Campeonato Departamental. Finalizado este encuentro de trabajo, Leonardo Elmers, director de deportes, y Víctor Fernández, de Club Defensores, explicaron. Nos reunimos con el intendente y el presidente de la Liga, y los presidentes de los cuatro clubes de Colón, y vamos a realizar una Copa Ciudad de Colón de fútbol, los días 22 y 29 de agosto, y lo importante de esto, además de que vuelve la actividad futbolística, diríamos, es que va a ser televisada, que es una novedad, se podría decir, así que está muy buena la iniciativa de los clubes, y nosotros vamos a acompañar y vamos a apoyar. Tuvimos la reunión con José Luis, nos dijo que nos iba a acompañar, que la Copa se iba a llevar adelante. En principio estaría establecida la fecha de 22 y 29 ahora de agosto, así que bueno, empezar a afinar algunos detalles y ya darle un poco de publicidad, para que la gente ya vaya sabiendo que va a haber una competencia antes del campeonato, y la idea es que la competencia de la Copa persista a través del tiempo en la ciudad y que se agregue al calendario deportivo de Colón. En la casa del Bicentenario de Colón tuvo lugar la entrega de aportes por 180.000 pesos a 9 emprendedores locales que fueron incorporados al programa de microcréditos para la economía social. El Intendente José Luis Walser recibió a la Ministra de Desarrollo Social Marisa Paira para hacer efectiva la entrega de estos microcréditos, acompañados por el Senador Mauricio Santa Cruz, el Diputado Mariano Rebor, funcionarios provinciales y municipales. Siempre es valioso tenerlos acá y cuando traemos soluciones también es importante que estemos, siempre nos ha atendido muy bien y eso es muy valioso para nosotros. Agradecer también el acompañamiento de los legisladores que están también en el territorio y hoy con una novedad que vamos a dar comienzo a los microcréditos, una política que está llevando adelante nuestro presidente y nuestro gobernador y a través tuyo desde la provincia, así que muy contento con eso. Con el programa de microcréditos, esto es un programa que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fortaleció y que nos posibilita en este eje de lo que el ministro y el gobernador planteaba de poner mucha energía y fuerza en el eje del trabajo. ¿Qué posibilita? Que el municipio otorgue microcréditos a los emprendedores y en esto puedan tener una herramienta que mejoren la producción y que puedan insertarse en el sistema productivo de otra forma. Para nosotros es una política importante, se trabajó articulada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fortalece la estrategia de los gobiernos locales, pero sobre todo fortalece el mercado interno y el tema del trabajo en cada una de las localidades. Por más información, podés consultar la página web www.colon.gov.ar o en Facebook Municipalidad de Colón. Juntos es mejor. Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida. Marcas premium exclusivas Vandal, Albright, Caracruz, Wokie y muchas más. 12 de abril 371 pegado a Banco Versa. Estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19 a 21.30 Instagram sin salida Colón. Centro de atención al vecino Agenda nuestros números y hace tu reclamo por WhatsApp 1549 71 75 1549 71 55 y 1564 1295 Agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón Estamos para ayudarte Sweet Lala by Alvana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pasta frola masas secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo ab whatsapp 3447 50 76 78 Sweet Lala este y todos los sábados de 8 a 13 visita el mercado de productores locales todo fresco y natural para tus comidas de todos los días hortalizas de estación panificación artesanal y sin tac mermeladas y dulces miel conservas vinos pateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede Estera Maris en Gallard y 9 de julio Impulsa dirección de empleo y producción de la municipalidad de Colón junto a Interrural si es sábado es día de mercado Farmacia Colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas Farmacia Colón de María Patricia Cutel Hoy mamá no cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3447 457091 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 716 Colón Hoy mamá no cocina fin de espacio publicitario coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 estás escuchando Río FM seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno no Bienvenida al show, al show de ver cómo me sangran las heridas y no las ves. Bienvenida al show, de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel. Bienvenida al show, de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel. Bienvenida al show, de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel. Bienvenida al show, de entrar en mi ser y ver que todo se estremece y es por tu piel. Le hicimos la entrevista porque en dos semanitas ya arranca toda la mayoría de los deportes, en una semana algunos. Pero bueno, en este caso la Liga Sanducera de Volevo tuvo elecciones. Estuvimos con el actual presidente de esta entidad, Heinrich Enns, que nos decía esto. Nuestro programa número 9 con Heinrich Enns. Decime si lo pronuncio bien y decime de dónde deriva el apellido. Por favor, Heinrich, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo dicen? ¿Qué les va? Sí, sí, está muy bien pronunciado. Tanto el nombre y el apellido vienen de una descendencia alemana, por parte de la familia paterna. Mis dos abuelos vinieron en aquel entonces desde los aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Y heredamos un nombre alemán también. Sí, podrías saber en español Henry, ¿o no? Pronunciado, sí, traducido Enrique. Henry, ahí va. Más castellanizado imposible. Bueno, ¿cómo estás, Henry? La verdad que hace unos días asumiste como presidente de la Liga Sanducera de Volevo. ¿Cómo encontraste la Liga? ¿Y qué se viene? Porque bueno, estamos en el mes de la vuelta de la competencia. Exacto. Sí, el lunes pasado, este lunes, asumimos la conducción de la Liga. La verdad que quiero destacar que se ha formado un muy buen equipo de la directiva. Eso a mí me deja mucho más tranquilo porque así se puede trabajar mejor. Encontramos con una Liga inactiva desde hace un tiempo porque nos dio conocimiento de que la Liga dejó de funcionar a raíz de que la directiva anterior renunciara. Quedó sin autoridades, por decirlo así, pero los clubes han trabajado internamente entre ellos para organizar algún que otro campeonato que fue lo que surgió años anteriores. Encontramos una Liga muy bien, con dinero en la Liga, o sea que eso no es poca costa. No es mucho tampoco, pero tampoco es tan poca para empezar, ¿no? Seguimos en el hilo de lo que ellos han trabajado en algunos aspectos. Vemos que hay muchísimas cosas para hacer, para mejorar. Y estamos trabajando previamente a la asunción. Ya habíamos empezado a trabajar viendo algunos alineamientos, algo, lo que veníamos asesorándonos. Y en base de ello, trabajar firmemente para lo que va a ser algo de este año porque vamos a tener actividad. Ya se sabe, Heinrich, cuando vuelve todo la competencia, porque bueno, está volviendo todo. Está volviendo rugby, básquetbol, el fútbol de la sede ahí de Paisandú Fútbol Club también está a la espera. Exacto. Sí, tenemos fechas tentativas, pero estamos trabajando en lo que es reglamentos, porque considero que sin reglamentos, en mi caso no puede haber actividad, porque si llega a pasar algo nos respaldamos por un reglamento, así todos acatamos lo mismo. Bueno, y la fecha tentativa que manejamos por ahora sería el sábado 14 y domingo 15 de agosto. Si todo va bien, que considero que sí, estaríamos comenzando esa fecha. Y si hay algo que nos complica de por medio, se podría postergar una semana más. Pero en un principio sería el 14 y 15 de agosto, que creo que llegamos bien, porque estamos viendo ese tema. Hay instituciones, equipos de otros departamentos que se están sumando, del interior de Paisandú también. O sea que vamos a tener una actividad muy buena en lo que respecta a este año. Y lo principal que nos pusimos como objetivo nosotros este año es que sea como una previa para el año que viene. Cosa que las instituciones, por lo menos los chiquilines y las chiquilinas, tengan un movimiento, tengan actividades, porque vemos que han estado muy sin actividad y por lo menos es un incentivo a que vayan ya agilizando lo que es la parte deportiva. Que lo consideramos que sea como una previa para el año que viene, más allá de que hay un ganador o no en un campeonato, pero que lo tomamos por eso, porque el año que viene sí ya va a haber todo el año competencia, ¿no? Te voy a dar una linda noticia, Heinrich, capaz no sé si la sabés o no, pero hubo 63 casos nuevos en la jornada de hoy en todo el país. Estamos entrando de a poquito en la recta final de todos los departamentos en verde y bueno, en el día de hoy ya se habilitaron los vestuarios. ¿Cómo ves esta vuelta, no? ¿Cómo se va a venir? ¿Es toda escalonada? ¿Vuelven todas las divisionales? ¿Vuelven algunas? Entonces, nosotros, primero que nada, estamos muy contentos por lo que acontece a lo que es los pocos casos que vienen surgiendo. Que obviamente hay que seguir en esa línea de cuidándose y etcétera, ¿no? Pero en la parte deportiva es muy bueno, es muy bueno porque, como son, es un deporte cerrado, el voleibol como el básquetbol, para nosotros es algo muy importante porque así no tenemos por qué jugarlo a puerta cerrada, porque algún aforo va a haber. Y por lo menos eso es importante porque más que nada las chitrinas más pequeñas no es lo mismo jugar solas que vaya un adulto, ya sea un padre, una madre, la abuela, el tío, lo que sea, que la acompañe y que sienta el apoyo. No es lo mismo, claro, por televisión que esté ahí presente. Obviamente que vamos a tener que regirnos por un protocolo interno que quizás lo vamos a trabajar en esto también. Obviamente no contradiciendo lo que ya hay algo establecido, pero es un gran avance para lo que es, lo que al respecto del deporte cerrado, ¿no? Lo vemos muy bien y yo calculo que si seguimos así en septiembre ya estaríamos más libre en el sentido de que podamos contar con mucha más gente en cada jornada, ¿no? No sé si... No te digo que capaz también la cantina, para que también tenga un trabajo en la institución, ¿no? Y beneficio, y se beneficia. Claro, algo extra para que, claro, de a poco vuelvan a la normalidad en la forma económica. No sé si hay un mínimo aforo, yo he visto en alguna cosita un mínimo aforo, menos de un 10%, capaz dos padres por nena o por nena. Lo que hemos visto en lo que es la Secretaría Nacional de Deporte, que lo que son para los gimnasios y recintos cerrados, un 45%. O sea que eso es bastante alentador, porque el 45% de la capacidad, y hay quizás algún que otro cancha que puede ingresar más gente que en la otra, por la capacidad que tenga cada una de las canchas. O sea que el 45% para nosotros es muy alentador, porque es un deporte muy familiar, muy lindo, muy familiar en el sentido de que no hay roces. Puede ir toda la familia, desde el menor hasta el abuelo, si se quiere. Y es importante que, aunque así sea el 45%, ya nos deja más tranquilo a nosotros que podemos contar con el apoyo de la familia en el deporte. Te cuento, Henrich, que el 45% es de la gente que está dentro del gimnasio. O sea, las 12 por plantel, el equipier si hay, bueno, el técnico, y ponele que dos padres por deportista más o menos. Sí, más aproximadamente, sí, sí. O sea que por lo menos vamos a ver a alguien en la cancha. Por suerte, sí, sí, sí. Te consulto también, Henrich, que si van a tener la posibilidad de que, bueno, se transmita o se pueda llegar a emitir algún partido. Es que eso estamos trabajando. En estos días nos vamos a reunir y vamos a escuchar las propuestas, porque ya nos han llegado equipos de personas que están interesados en trabajar con la liga en el sentido del televisado. Y obviamente que sí, aspiramos que sí. Queremos que se transmitan y vamos a ver si podemos lograr que se transmitan o más bien todos los partidos, ¿no? Que no quede ninguno sin televisar. Pero estamos trabajando en eso y en estos días nos vamos a reunir y esperemos que previo al comienzo ya tengamos ese tema resuelto, ¿no? ¿Quisieran jugarlo todo en una misma cancha, como es en un tipo burbuja? Y eso, la idea es derrotar. O sea, que cada institución presente en su cancha y después vemos en el cuartel del tiempo, porque también como empieza el básquetbol, algunas canchas se van a ver afectadas en el sentido de que hay canchas que están priorizadas en el básquetbol. Entonces vemos ahí la alternativa de dónde jugar. Pero tenemos más canchas, porque ahora tenemos la plaza de deporte. Exactamente, te iba a decir eso. Y la verdad que yo fui hace poquito ahí y la verdad que es un sueño lo que es, lo que queda en la parte de iluminación, las comodidades que tiene para Paisandú y para el voleibol, es un sueño, es un sueño. Exactamente. ¿Cómo ves el voleibol a nivel de Paisandú? Tenemos, bueno, una chica experiente, Noel Ruba, que está jugando en Portugal, no sé si las conoces. Y después, bueno, varias anduceras en Montevideo, ¿no? En Peñarol, en otros equipos. ¿Cómo ves el voleibol a nivel departamental? Mira, por lo que yo sinceramente nunca estuve así de una en el deporte del voleibol. Me iba interiorizando de a poco. Y la verdad que lo que debo decir es que tiene un muy buen nivel deportivo Paisandú y lo que hace falta, lo que yo veo desde afuera, que no hay mucha difusión en lo que respecta al voleibol. Si yo no me entero por alguien, ni sé que había voleibol. Y eso es lo que a mí me parece que hace falta. Que se muestre el deporte, que no se centre solamente en Montevideo. Porque el interior también tiene muy vallas y tenemos gente deportista que están en el exterior. Y eso para Paisandú deja muy bien en alto. O sea que no hay un bajo nivel deportivo. A lo contrario, porque si no, no habría chiquilinas en Montevideo o en el exterior jugando. Lo que a mí me parece que falta más en ese sentido, más apoyo al voleibol desde Montevideo. Hacia el interior, obviamente, ¿no? Te hago otra consulta. ¿Cómo ves a nivel nacional? Ya que Uruguay está difícilmente, en algunos sudamericanos, metiéndose entre los cuatro. Estamos bastante un poco relegados porque han crecido todos los deportes colectivos, pero el voleibol como que está un poco estancado. ¿Qué opinión te merece un poco eso? Y yo para mí que hay que darle más incentivo y mucho más apoyo al voleibol. Como yo le decía hoy a, perdón, hoy escuchaba a Michael Botta hace un instante atrás, y tiene razón lo que dice él. Que hoy, lamentablemente, si no hay dinero de por medio, no hay apoyo y no hay nada. Y eso es lo que le hace falta al voleibol. Porque mano humana sobra, por suerte, en el voleibol. Siempre hay gente predispuesta a trabajar. Pero lo que falta es la otra parte, el apoyo hacia las instituciones, el apoyo como voleibol a nivel nacional, porque eso es lo que yo veo. Que como no hay mucha difusión, no hay mucho apoyo, por algo no tenemos instituciones o el propio Uruguay compitiendo a nivel internacional, ¿no? ¿Viste algo de los Juegos Olímpicos, Henrich, del volei? He mirado muy poco, he mirado muy poco porque no me ha dado mucho, no tengo mucho tiempo. Los horarios nos ayudan mucho, ¿no? Exacto, sí, con el estudio y eso. ¿Qué dificultad tenemos en Uruguay? Porque, bueno, Argentina, las Panteras y el equipo seleccionador masculino, la verdad que tienen un poderío bastante importante. ¿Qué nos falta en Uruguay, más allá del dinero? Yo creo que un club o un centro de rendimiento del volei sería lo ideal, ¿no? Claro, lo que yo veo es que hace falta que se me, que no se, como decía hoy, que no se concentre solamente en Montevideo, porque en el interior hay impresionante la cantidad de varones y de mujeres jugando al voleibol y lamentablemente no se las ve, porque si vamos al interior a mirar a los jugadores, se puede armar una gran selección, una gran selección, pero lamentablemente eso es lo que hoy no está sucediendo. Por eso quizás, si a futuro se trabaja ese tema, consideraría, y es una opinión personal, tendríamos, pero muy buena selección a nivel Uruguay si se trabaja desde ese aspecto, ¿no? Estar viendo al interior, observando, viendo, que el interior también tenga una participación en Montevideo, ya sea en los campeonatos, lo que fuese, que también le den ese apoyo deportivo al interior, porque el interior, no me cabe, pero ninguna duda, que tenemos impresionante la cantidad de muy buenos jugadores y jugadoras que a su vez hay muchas chiquilinas o chiquilines que vienen trabajando desde cuando eran chiquitos, de niños, y hoy ya tenemos adolescentes o adultos, y eso lamentablemente como que veo que no se le ha dado un seguimiento, un apoyo para que se muestren a nivel deportivo y que puedan representar el día de mañana a Uruguay. Exacto. Contanos un poco del palo de donde venís vos, porque, como decías vos, te estás intruyendo bastante en el voleibol, sos neutral, como se le llama, no sos dentro de algún club, y bueno, contanos un poco cómo ves tu actividad también, ¿no? Y mirá, yo empecé allá por el 2017 cuando fui propuesto ser secretario de la Liga del Fútbol Femenino, la cual fui aceptado, trabajé ese año como secretario y los mismos clubes me votaron para que el año siguiente, o sea, el 2018 fuera su presidente. Desde que empecé en ese tema a trabajar como dirigente, como directivo, fue que me entusiasmó a seguir trabajando en ese aspecto para beneficiar y ayudar a las instituciones y defender lo que es la Liga. O sea, al defender la Liga defendemos a las instituciones. Y fue así que me enteré que la Liga no tenía autoridades actualmente, y fue que empecé a trabajar, me asesoré, íbamos conversando, hasta que se dio, y hoy estamos en la conducción de la Liga. Es una meta que nunca me la propuse de ser dirigente del voleibol, la verdad que es un desafío, y por ahora lo que a mí me facilita para trabajar es que cuento con un muy buen equipo de personas, que ya son experientes en el tema, provienen de instituciones, que eso para mí no me afecta mucho, porque hoy si somos Liga, somos Liga, más allá que... Porque vamos a ser realistas, ninguna Liga tiene el 100% de personas neutrales, sea en el área que sea, porque provienen de alguna institución. Pero cuando uno trabaja por la Liga, más allá que tenga aspiraciones o venga de una institución, debe trabajar como posible neutral de la Liga en pos de beneficiar a todos por igual, estar defendiendo la Liga y a su vez apoyar a todas las instituciones por igual. Exactamente, sí, así también un poco es mi visión de los neutrales, que creo que hacen un bien, a cualquier deporte hacen un bien, en la Liga de Básquetbol, en la Liga de Vole, preguntarte un poco por qué vos también venís de otro palo del fútbol, y creo que sos árbitro, ¿no es así? También soy árbitro. ¿Árbitro de fútbol sala, árbitro de fútbol 11? No, no, árbitro a nivel OFI, hice el curso allá por el año 2013, siempre estuve arbitrando en campeonatos de lámparos que hacían, me llamaban, yo porque vengo de Río Negro, entonces estaba allá también arbitrando campeonatos, después vine acá, hice el curso. ¿Tripero? ¿Cómo? ¿Tripero se le llamaron el experimento o no? No, 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 yo estuve en una colina alemana viviendo por la ruta 24. Ah, pensé que era de la capital de Río Negro. No, no, no. Conocemos muchos experimentos. Conozco algo, algo conozco, algo conozco, sí, sí. Y bueno, fue así que me animé a hacer el curso de árbitro de OFI, hice ese curso, después arbitré muy poco en la liga mayor, me dediqué después al babyfútbol acá en Paisandú, y tuve un tiempo ahí después por aspectos que no me gustaron, decidí dar un paso al costado y fue que en la actualidad estoy en June. Ahora, en cualquier momento se retoma la actividad del babyfútbol y volveremos a June si Dios quiera seguir trabajando por el babyfútbol. Una cortita fuera del voley, ¿qué opinás del VAR? Es muy polémico el VAR, ¿no? Muy polémico el VAR. Y la verdad que ha dejado mucho que hablar el VAR. ¿Pero estás a favor, estás en contra o decís que bien manejado está bien? Si se hacen bien las cosas y que trabaja de acuerdo a lo que debe trabajar, estoy de acuerdo. Siempre lo que sea para mejorar, estoy de acuerdo. Ahora, cuando sabemos que hay que aplicar un reglamento y no se quiere evitar algo por beneficiar a alguien, ahí sí ya estoy totalmente de acuerdo. Porque supuestamente el VAR está para ayudar, para colaborar, no para perjudicar más. Exacto, en el rugby, por ejemplo, beneficia al que realmente beneficia. Está bien, dentro de todo está bien hecho, en el tenis también. Y de hecho en el voley, yo te iba a preguntar también si en algún momento la liga uruguaya o la federación uruguaya piensa instalarlo en diferentes clubes. Porque obviamente si entra afuera, si pica adentro, si pica afuera, si toca red o no toca red el jugador o la jugadora. ¿Se puede llegar a implementar un poco también el VAR en el interior? ¿O ya ves muy difícil que suceda? En el voley, ¿no? Sin problema en el voley. Sí, sí. Difícil no, eso es cuestión de trabajarlo. Y si a mí me preguntás, yo te diría, el VAR se puede aplicar tranquilamente cuando hay partidos decisivos. Exacto. Ya sea por las finales, semifinales. ¿Por qué después no? Porque tenemos el primer árbitro y el segundo árbitro. Y después tenemos los que están controlando las líneas. Pero cuando son partidos decisivos, finales, semifinales, o internacionales, o como vos quieras llamar, ahí no te discuto que pueda haber un VAR. Ahí va, Jampich. La verdad que un honor entrevistarte. Creo que es la primera entrevista como vos siendo presidente. Estaremos cubriendo, obviamente, haciendo notas. De paso, si decide la liga de sanducera de voley, que alguien comente. Yo no tengo ningún problema en comentar voley. He comentado cuánto deporte se me ha cruzado. Tratamos de instruirnos en la mayoría de los deportes posibles. Y bueno, las órdenes. Micrófono abierto aquí de la charrúa para que en algún momento vengas a piso y, bueno, cuentes. Para cerrar, obviamente, que los chicos, chicas, jóvenes, adultos se metan con este deporte, que es bastante lindo a nivel colectivo, deja buenos valores y demás. Y cuando, repetí de nuevo, cuándo es la fecha tentativa de juego para comenzar este nuevo camino del 2021 y un poco dentro y fuera de la pandemia, que estamos bastante mejor en este sentido. Exacto. Bien, antes que nada, el agradecido somos nosotros y, obviamente, que lo vamos a comentar en la reunión de tu disposición y creo que no va a haber ningún inconveniente de que puedas estar comentando. Y, obviamente, que la liga está abierta para cuando quieras ir al equipo, quiera ir a una jornada y hacer entrevista, no hay ningún inconveniente. O sea, ya son bienvenidos en ese aspecto. Y, con respecto a la pregunta, o reconfirmar, la fecha tentativa, así como va todo, el 14, el sábado 14, y domingo 15 de agosto, estaríamos dando el comienzo del campeonato. Impecable. Heinrich, muchísimas gracias. Un saludo para todos ahí los dirigentes, todos los clubes que vienen apoyando al voley y que, bueno, forman parte de esta gran liga sanducera de voley. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen comienzo de semana y estamos a las órdenes. Vale, ahí pasó Heinrich, presidente de la liga sanducera del voley en la actualidad. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Desde Colón, Entre Ríos, transmite Río FM 95.5. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Es un consejo de Río FM 95.5. Inicio de Espacio Publicitario. Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva Manos Libres en Colón, Entre Ríos. Te esperamos en Urquiza 1165 o contactate al 3447 402045. Gimnasia a partir de los cuatro años para niñas y niños, jóvenes y adultos. Te esperamos. Se comunica a los vecinos que la Ordenancia 54-2017 establece normas para la defensa, mejoramiento, ordenamiento, ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural. La Municipalidad es la única responsable de su poda, diseño, plantación o planificación entre otras competencias, como así también de promover la forestación con especies nativas. Para mayor información o consultas, los vecinos pueden comunicarse con Ambiente al 4255 40, el Centro de Atención al Vecino o el Asistente Virtual en la página web www.colon.gov.ar Dirección Municipal de Ambiente Municipalidad de Colón Estela Maris Rougier e Hijos Productores y Asesores de Seguros Trabajamos en Seguros Generales para el riesgo que necesites cubrir. Nuestras compañías de confianza son Swiss Medical Group, La Perseverancia Seguros y Paraná Seguros. Seguinos en Facebook e Instagram Estela Maris Rougier e Hijos Hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8.30 a 12. Nos encontrás en Vietes, casi Urquiza de la ciudad de Colón. Consultas por WhatsApp al 3447 454377 Estela Maris Rougier e Hijos Seguros Generales Óptica en Chaupe Amplia variedad en anteojos de sol y receta Asesoramiento profesional Excelente atención Obras sociales Celular 03447 451045 Buscanos en Instagram Silvia.inchauspe En Facebook Óptica.inchauspe En San Martín y Maicu Óptica.inchauspe La Municipalidad de Colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública En estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia Evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización Las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente No deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado Por más información ingresa a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable Entre todos hacemos tránsito responsable Municipalidad de Colón ¿Querés encontrar frutas y verduras frescas en Colón? La respuesta la tenemos en La Roca Verdulería Nos encontrás en Urquiza 170 de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas Tenemos productos de dietética yuyos para el mate condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad Búscanos en Facebook e Instagram como La Roca Verdulería Contamos con servicio de Noticias Municipales de Colón La Copa Ciudad de Colón se jugará en dos jornadas televisadas los días domingo 22 y domingo 29 de agosto El presidente municipal José Luis Walzer junto a la Dirección Municipal de Deportes recibió en su despacho representantes de clubes de la ciudad Campito Defensores Ñapinda y Sauce y el presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Colón Fernando Espiasi a quienes les confirmó el apoyo y acompañamiento del municipio para la realización de este evento deportivo Ambas fechas contarán con la fiscalización de la Liga Departamental de Fútbol de Colón y se jugará antes del campeonato departamental finalizado este encuentro de trabajo Leonardo Elmers, director de Deportes y Víctor Fernández de Club Defensores explicaron Nos reunimos con el intendente y el presidente de la Liga y los presidentes de los cuatro clubes de Colón y vamos a realizar una Copa Ciudad de Colón de fútbol los días 22 y 29 de agosto y lo importante de esto, además de que vuelve la actividad futbolística diríamos es que va a ser televisada, que es una novedad se podría decir así que está muy buena la iniciativa de los clubes y nosotros vamos a acompañar y vamos a apoyar tuvimos la reunión con José Luis, nos dijo que nos iba a acompañar que la Copa se iba a llevar adelante en principio estaría establecida la fecha de 22 y 29 de agosto así que bueno, empezar a afinar algunos detalles y ya darle un poco de publicidad para que la gente ya vaya sabiendo que va a haber una competencia antes del campeonato y la idea es que la competencia de la Copa persista a través del tiempo en la ciudad y que se agregue al calendario deportivo de Colón En la casa del Bicentenario de Colón tuvo lugar la entrega de aportes por 180 mil pesos a nueve emprendedores locales que fueron incorporados al programa de microcréditos para la economía social El intendente José Luis Walser recibió a la ministra de Desarrollo Social Marisa Paira para hacer efectiva la entrega de estos microcréditos acompañados por el senador Mauricio Santa Cruz el diputado Mariano Rebor funcionarios provinciales y municipales Siempre es valioso tenerlos acá y cuando traemos soluciones también es importante que estemos siempre nos ha atendido muy bien y eso es muy valioso para nosotros agradecer también el acompañamiento de los legisladores que están también en el territorio y hoy con una novedad que vamos a dar comienzo a los microcréditos una política que está llevando adelante nuestro presidente y nuestro gobernador y a través tuyo desde la provincia así que muy contento con eso Con el programa de microcréditos esto es un programa que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fortaleció y que nos posibilita en este eje de lo que el ministro y el gobernador planteaba de poner mucha energía y fuerza en el eje del trabajo que posibilita que el municipio otorguen microcréditos a emprendedores y en esto puedan tener una herramienta que mejore la producción y que puedan insertarse en el sistema productivo de otra forma para nosotros es una política importante se trabajó articulada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fortalece la estrategia de los gobiernos locales pero sobre todo fortalece el mercado interno y el tema del trabajo en cada una de las localidades por más información podés consultar la página web www.colon.gov.ar o en Facebook Municipalidad de Colón Juntos es mejor Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas Vandal, Old Bride, Caracruz, Wokie y muchas más 12 de abril 371 pegado a Banco Versa Estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19 a 21.30 Instagram sin salida color Centro de atención al vecino Agenda nuestros números y hace tu reclamo por WhatsApp 1549-7175 1549-7155 y 1564-1295 Agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón Estamos para ayudarte Sweet Lala by Albana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pastafrola masas secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo A B WhatsApp 3447 507-5076-78 combateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede Estela Maris en Gallard y 9 de julio Impulsa dirección de empleo y producción de la Municipalidad de Colón junto a Interrural Si es sábado es día de mercado Farmacia Colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas Farmacia Colón de María Patricia Cutel Hoy Mamá No Cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3 4 4 7 45 70 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7 16 Colón Hoy Mamá No Cocina fin de espacio publicitario estás escuchando Río FM seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno bueno esta bonita página se llama Chúpame la mente cable chúpame la mente cable chúpame la mente cable chúpame la mente facebook chúpame la mente whatsapp y con todo el funk y el movimiento nos vamos directamente a Paysandú con el señor Federico Bruno Kurti moviendo las caderas al compás del asiento que tiene ahí adelante Federico bueno volvimos tras la entrevista le mando un gran saludo que nos está escuchando Henry Chenz la liga de la liga la liga el hombre neutral salió no es ningún así que bueno es diferente a otras ligas de otros deporte que tenés que ser de algún club para meterte dentro de la presidencia pero bueno es una linda oportunidad de hablar un poco de voley uruguayo y bueno hablamos un cachito del voley argentino pasamos al básquetbol porque Saninetti volvió a ganar y empieza a consolidarse en la liga provincial de Entre Ríos se cerró la semana 2 de la liga provincial de mayores y en el marco de la cuarta jornada en condición de visitante Saninetti de Concepción del Uruguay se impuso 101 a 79 a estudiantes así que bien por el conjunto papal se le puede decir conjunto papal de la ciudad de Concepción del Uruguay me hace acordar a Yavena aquí de País Andú que también tiene los mismos colores por la otra parte también tenemos a Bancario que se hizo fuerte en Santa Elena y sigue invicto por la cuarta jornada de la liga provincial de mayores el centro bancario de Guanajuay superó 78 72 a Urquiza de Santa Elena en condición de visitante y se mantiene como líder de la primera fase de la competencia federativa y bueno finalmente tenemos a Estudiantes que tiró su racha positiva en el estadio de Sionista en un partido parejo y con el resultado cambiante los dirigidos por Néstor Bogado fueron más acertados en los minutos calientes y se llevaron una victoria importante por 73 a 67 sobre Sionista bueno los partidos de la liga provincial pasamos a la liga uruguaya luego tenemos ahí lo que pasó en el básquetbol polonense metropolitano de básquetbol perdón del ascenso del básquetbol uruguayo donde hubo varios encuentros el 30 de julio Miramar 25 de agosto ganó el conjunto visitante por 85 80 perdón 78 verdirrojo 73 está jugando Amiquetti Nahuela Amiquetti que es nacionalidad rioplatense porque es argentino y uruguayo y está jugando si mal no recuerdo creo que está jugando en verdirrojo estuvimos mirándolo gran partido del santafesino que jugó en la unión y hay muchos argentinos jugando en el metro muchos argentinos y estuvimos ahí viendo después vamos a ir a tener más la posibilidad de ver qué argentinos están jugando en el metro porque hay una cantidad y bueno están haciendo un gran desempeño Lagomar Danubio ganó el equipo de Canelones ganó el equipo de Lagomar por 71 67 en la jornada de hoy 19-15 ya está en juego Tabarella Reborges 21-30 Estocolmo Colón y mañana Colón de Montevideo y Unión Atlética Sallago en el día de mañana 19-15 y estaba mirando que no tiene nada que ver con básquetbol pero sí con el deporte el remero uruguayo de la ciudad de Mercedes Oriano del club remero de Mercedes llegó hace un ratito nada más a Mercedes y bueno era una locura la ciudad natal de mis viejos con una alegría una alegría enorme que el rembo uruguayo haya estado entre los seis mejores del mundo fueron diploma olímpico fue los únicos que tuvieron diploma y bueno ya pensando en París con respecto al Uruguay y bueno fue hace un ratito nada más justamente estaba viendo la palabra de él y todos sus familiares sus amigos su gente toda la ciudad directamente por más que no sea del club remeros apoyándolos a los uruguayos y bueno en este caso el del interior la ciudad de Mercedes fue una locura la ciudad con camiones votos una caravana bastante importante y bueno seguimos con el básquetbol de la liga amateur de aquí de la ciudad de Paisandú ya vamos con la básquetbol de Colón un ratito nada más resultado de la fecha número 4 de la liga básquetbol amateur no hay ninguno que esté federado en este campeonato ya que en septiembre arrancaría la liga de mayores aquí del departamento de Paisandú Auri Blanco 50 Verde Blanco 47 Rescute 51 Panteras 28 una goleada bastante importante 71 para los chicos de K10 44 para los muchachos de Rodó Los Osos ante perdón Malamida ganó el visitante 75 46 y Burkina 62 y la tía la tía 55 la tía son los fenómenos los muchachos los conozco casi todos anduvimos viendo en su momento la primera etapa cuando volvieron de la cuarentena y de esta cuarentena casi cuarentena de deporte porque no hubo casi nada en julio y bueno por suerte ya volvió todo ahí mitad de julio en adelante estamos en una en una etapa muy buena de la pandemia aquí en Uruguay ya de a poquito se va arrimando la gente algunos escenarios hay un mínimo pero muy mínimo afuera en algunos deportes específicos por ejemplo el rugby aquí en Paisandú tiene un mínimo afuera para que vayan a ver en el ámbito profesional obviamente a las afueras de la cancha se puede ir tranquilamente y bueno estamos en una situación muy buena aquellos vacunados aquí por la vacuna china la Sinovac tenemos que reforzar con una Pfizer ya están las terceras dosis mañana arranca la vacunación masiva de los que se anoten después de 90 días de la segunda dosis de la China se tienen que anotar mis viejos ya están mañana a full por anotarse y bueno exhortamos acá a la gente que por favor se vacune que ya estamos saliendo de todo por suerte y bueno esta vacuna se va a dar por el tema de la nueva variante que hay algún caso muy aislado que ya se detectaron las personas que han vuelto de otro continente bueno de afuera de hecho los deportistas olímpicos ya vinían ya vacunados obviamente porque se vacunaron aquí en Uruguay antes de salir ya tenían todo todo perfecto y bueno lo quería decir porque bueno lamentablemente tenemos gente ahí en Colón que está esperando la segunda dosis y bueno no ha llegado así que esperemos que bueno pronto esté mucha gente con segunda dosis y bueno que se vuelva a reactivar el deporte que tanto queremos ya vi que tengo varias fechas que me han pasado la gimnasia artística con un provincial en unas semanas el hockey que vuelve a partir de septiembre el rugby también tenemos novedades del rugby ahora en un ratito pero bueno vuelve el deporte en general en rama general tanto allí como en Entre Ríos como aquí así que estamos muy contentos con unas ganas tremendas de seguir cubriendo deportes aquí en Paisandú y bueno ahí hablamos con el Tole Sánchez como habrán visto en las publicidades del municipio que tenemos ahí en Río FM no hablamos nada de la liga departamental porque directamente no hay información y tampoco hay ni siquiera están los partidos oficialmente del cuadrangular así que cuando los tengamos se dice nada más que decir solamente eso volvemos al básquetbol y tenemos dos notas que hizo nuestro querido amigo y colega Roberto Forclas voy a decir más o menos los resultados de qué se trata este campeonato asociativo y después vamos con las dos notas de los dos entrenadores de la ciudad de Colón tanto Jeremías del Colo Succión de la Unión como Joaquín Piedra Buena este torneo se llama el torneo asociativo clasificatorio se llama Jorge Limón Fabre la asociación departamental colorensa de básquet organiza el torneo asociativo con clasificatoria para la liga provincial de clubes de intermedias de masculino y femenino comenzando el día sábado en la jornada de este sábado anterior y la asociación clasificará tres plazas por categoría pequeño detalle la Unión la Armonía y San José los tres tienen todas las categorías juveniles excepto el Cabe que tiene la U13 y la U15 vamos con los resultados la U13 la Armonía ganó 46 a 39 a la Unión después San José le ganó 68 a 48 a el Cabe la posición es bueno perdón Cabe le ganó 68 a 48 a San José y me equivoqué porque la Unión la había ganado acá está medio mal el Cose pero bueno al revés vamos de vuelta la Unión ganó 46 a 39 y el Cabe derrotó a San José 68 a 48 Cabe está primero con dos puntos la Unión también la Armonía y San José con un punto eso por la U13 está difícil entender la tabla ¿no? Categoría U15 San José y la Armonía ganaron San José le ganó 93 a 49 al Cabe y la Armonía le ganó 61 a 57 a la Unión la posición es San José primero con la Armonía la Unión y el Cabe terceros y cuarto respectivamente la U17 un solo partido obviamente San José quedó libre y el Cabe obviamente no tiene ni U17 ni U19 la Armonía fue vencido fue superado por la Unión 77 a 46 la Unión primero con dos la Armonía uno San José espera rival porque quedó fecha libre lo mismo sucedió en la U19 San José quedó libre el único resultado es la Unión le ganó 68 a 45 a la Armonía así que esos son los resultados U13 U15 U17 ya agradecemos las notas de Roberto Forclas primero vamos con la nota de uno de sus entrenadores de primero vamos a ir con Joaquín Piedrabuena si te parece Tanito la palabra después de los partidos que pasaron el sábado ahora estamos con Joaquín Piedrabuena el técnico de la Armonía y cómo fueron estos primeros cuatro partidos Joaquín bueno buenas noches Roberto la verdad que lindo lindo sobre todo el que los chicos hayan vuelto a jugar lo venían extrañando mucho por suerte salió un partido dentro de todo parejo el último parejo se mostraban su jerarquía el plantel más largo que tienen y nos sacaron un poco más de diferencia pero los otros partidos fueron lindos fueron parejos y sobre todo les sirven a los chicos así que linda jornada ahora se viene el partido contra San José el sábado que viene si así es según el Fictur la fecha que viene jugaríamos allá de distante también en las cuatro categorías así que bueno a trabajar una semana corregir los errores seguir mejorando algunos aspectos pero sobre todo lo que siempre digo tratar de seguir haciendo los chicos crezcan y se formen porque no hay que hacer formativas no más allá de que a todos nos gusta ganar y los resultados hay cosas más importantes así que seguir trabajando para ellos no ¿cómo es el sistema de juego y eliminación de este torneo y de clasificación? son dos rondas todos jugamos contra todo el local y visitante y después creería porque no estoy muy seguro que se cruzan en semifinal uno contra cuatro dos contra tres creería pero si dan los tiempos porque si no dan terminaría ahí hay que ver cuando empieza la competencia federativa pero en principio son seis partidos cinco partidos segurados bueno gracias Joaquín y seguramente nos veremos en todo momento aquí acompañando por supuesto de mi parte al Club de la Armonía en lo que respecta a la parte de prensa bueno mucho gusto Roberto como siempre digo porque siempre está acá apoyando a los chicos y difundiendo esto que es lo que ellos hacen así que nada seguir así y bueno nos veremos el sábado que viene saludo a todos muy bien Joaquín ahí pasó Joaquín Piedrabuena el director técnico de la Armonía de Colón seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno adelante Federico ahí teníamos la palabra de Joaquín Piedrabuena turno de el otro entrenador de Colón Jeremías el Colo Sution estamos con Jeremías Sution el técnico de la Unión y le queremos preguntar cómo fueron estos primeros cuatro partidos que se jugaron re contento por volver a jugar en primer perdón vamos a ver primero buenas noches segundo re contento por volver a jugar creo que era necesario para todos para los chicos para nosotros para bueno para todos para poder volver a para poder volver al ruedo que es lo que tanto nos gusta y es lo que por ahí es lo que motiva el día a día entonces está muy bueno poder volver a competir en primer momento en segundo momento re contento con los primeros cuatro partidos no hemos podido hacer partidos amistosos y demás por varias cuestiones y la verdad que el balance es súper positivo competir en las cuatro categorías es positivo después nos pudimos llevar algún un poco más que otro que nos hubiese gustado alguno más pero bueno la verdad que competimos que es lo que necesitamos bueno y ahora se viene la segunda fecha que es el fin de semana que viene contra el Cabe ¿no? contra Villa Elisa claro claro bueno atendiendo esto que tienen solamente una categoría 3 sub 15 y bueno nosotros la verdad que vamos a tener que salir a buscar competencia con los otros chicos más grandes porque la verdad que ahora que está habilitado por suerte es necesaria y los chicos como te decía ¿no? entrenan para eso entonces está bueno también darle ese ese premio del juego de la competencia ahora hablando de otro tema la primera división de la Unión ¿cuándo empieza? ¿no sabés todavía? mira la verdad no tengo ni idea honestamente te digo sé que se confirmó el torneo federal de inicio el 10 de enero del 2022 ya se oficializó eso que se va a comenzar ahí el torneo en esa fecha no sé qué forma va a disputar sacaron sí sacaron con qué cantidad de fechas mayores cinco fechas mayores tres u 23 dos u 21 y dos juveniles este pero bueno nada el club todavía no hemos hablado nada la verdad que no estaría mintiendo si te digo algo y no quiero no quiero salir bueno gracias Jeremías y bueno nos veremos en algún momento aquí en el rectángulo como cuando quieras cuando gustes como siempre muy bien ahí pasó Jeremías Sutión el director técnico de la Unión seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno que mucha flecha un caballo y una espada que maneja con desprez Robin Hood Robin Hood Robin Hood Robin Hood Robin Hood bueno ahí volvimos nuevamente bueno toda la etapa de lo que fue este asociativo que se está disputando ahí en la ciudad de Colón San José y Villa Elisa agradecemos como siempre a Roberto Forcla nuestro enviado especial este bueno de por todo obviamente la gentileza de por todo este ahí de 107.9 ya vamos a volver en enero diciembre enero a cubrir la unión como se debe que vuelve el federal vuelve en enero este 10 de enero la semana del 10 de enero el 16 por ahí arrancaría así que bueno después de tanto tiempo vuelve el básquetbol de primera edición más allá que ya está en juego provincial vamos a el resumen de Argentina matar deporte con todo lo sucedido en Tokio para los argentinos resumen el día de la madrugada de hoy noche de ayer también pasó el día 11 para los argentinos con postergaciones de competencia grandes alegrías y buenas participaciones coca y femenino las leonas vencieron a la selección alemana en cuartos de final por 3 a 0 en lo que fue la goleada argentina para acceder a las semifinales los goles anotados fueron por Agustín Albertario María José Granato y Valentina Raposo por el lado del canotaje la palista Brenda Rojas que en su momento la tuvimos en las dos orillas deportivas tras haberse clasificado el repechaje con un buen tiempo culminó sexta en su día de K10 200 metros femeninos con un pronometraje de 44 con 876 segundos sin avanzar a semifinales el canoíste Agustín Bernice clasificó a las semifinales de la modalidad K1 1000 metros masculino de velocidad al obtener el segundo puesto en su serie con un tiempo de 3 minutos 43 segundos perdón 430 centésimos en el tiro el tirador Alexis Eberhardt quedó en el puesto 34 se fue a la tiro 50 metros de carabina en 3 posiciones y terminó su participación en estos Juegos Olímpicos la vela que bueno se suspendieron todas las regatas a esta madrugada a partir de las 12 de la mañana 12 de la medianoche hasta altas horas estará disputándose la especialidad 470 del femenino con Tabela Harpov estará Trabacio y María Sol Branz en clase 49 y estará también el gran Santiago Blanche con Cecilia Carranza con la media al rey en el Nacra 17 donde Uruguay quedó terminó décimo séptimo de 20 barcos la Olímpica Sanducera también de Láser Radial quedó 22 de 44 marcaciones y bueno Argentina que se puede meter varias medallas y varios diplomas en esta madrugada así que estar atentos y apoyar todos los deportes argentinos por último las Panteras integrante Sabrina Germaniera ahí de Colón de este plantel perdieron lamentablemente a Techina por 3 sets a 0 en el cierre del grupo B y se despidieron de la cita olímpica sin la clasificación a la próxima etapa nada que recriminarles a las chicas que lamentablemente el año pasado eran algunos deportistas en algunos planteles entrenar era delito como pusieron ahí unos colegas falta de apoyo falta de ganas de empatía que es la palabra que está de modo hoy en día que lamentablemente algunos no tienen quiero expresarme un poco con el tema de uno de los karatekas que tuvimos el viernes otro deportista tucumano amigo de él puso una publicación en una de las redes de Instagram que es el personal de él que quiere recaudar mucho más fondos para ir al próximo mundial que se va a disputar este año del karate olímpico y bueno una mano negra algo que le dijeron de los popes que mandan el ministerio o la secretaría de deportes de Argentina le dijeron baja eso porque se te está dando una beca y queda bastante feo poner en las redes a mí me resultó bastante dictatorial una medida complicada para los deportistas que bueno si bien reciben dinero lamentablemente la economía argentina se está un poco devaluando en algunas cosas y está aumentando el precio en otras cosas los elementos salen caros la ropa para los karatekas también sale caro se tienen que renovar algunos elementos y demás y lamentablemente esperemos que aparezca la plata porque si está diciendo para sumar más plata en su haber para tratar de conseguir más dinero y estar obligado y no necesitar del Estado se le está tratando de dar un giro para que la gente lo apoye esperemos que la plata venga del Estado porque si le decís eso supongo que la plata debe estar pero bueno eso es una de las tantas cosas que surgió de la entrevista que hicimos el viernes bueno la levantamos para Argentina Matar Deporte soy uno de los editores me hago cargo porque en todas las notas que son de opinión la hacemos firmada y bueno ojalá que esto cambie ¿no? hoy también venía el remero uruguayo de a poco se están empezando a apoyar un poco más pero no alcanza ayer estuvimos con nuestro programa aquí en Baisandú con el entrenador de la selección uruguaya de Taiwondo Olímpico Maiko Bota galardonado medallas por todos lados nacionales locales internacionales y lo mismo nos decía que los tipos llegaron cesto en el remo pero si no hay apoyo económico de ambos gobiernos de los dos lados estamos hablando parejo para todos la ley de pareja para todos los deportistas sudamericanos tienen que ganar más plata de lo que están ganando y tienen que vivir de su deporte están honrando la patria están haciendo todo por la bandera de tanto Uruguay como de Argentina y bueno ojalá que se apoye más desde el municipio desde las provincias hasta la nación allí en Argentina y de acá lo departamental que de a poco se está haciendo que yo creo que están empezando a trabajar mejor que lo que se estaba trabajando o va aún más de lo que se venía haciendo y bueno hay un colón también de a poco con lo que hay se apoya a los deportistas se apoya a Sabrina se ha apoyado a otros deportistas juveniles también del volei recuerdo a Sofía Las Canos también Las Canos que se está también entrenando para las juveniles y las panteritas que tienen creo que una competencia internacional ahora dentro de poco así que bueno estos Juegos Olímpicos que han dejado eso por un lado y por otro lado bueno Delfina Pinatiel otra nadadora argentina que tuvo su primera presencia en un Juego Olímpico de mayores también se la castigaron por las redes obviamente gente que está atrás de una computadora sin nada que hacer matando a deportistas argentinos que lamentablemente hubo meses que no entrenaron se mataron haciendo ejercicio lo escuchaba también a un deportista de handball uno de los Simonés es imposible era imposible en una pandemia con todos los protocolos que había entrenar pasándose la pelota porque te podías contagiar como dijo Sebastián Ciponeto en una entrevista levantada por los colegas de Tice Sport que se hizo viral se hizo muy viral pero Delfina Pinatielo es streamer hace cosas en Twitch hace cosas en Youtube para mostrar lo que hace tenía su como una congregación su público obviamente que la seguía así que bueno una lástima porque ella puso con sus redes que veía muy difícil que ella siga haciendo ese tipo de cosas que estaba muy expuesta y le ha pasado bueno a Simone Biles una chica norteamericana de la gimnasia artística ídola en Norteamérica y bueno se sintió con mucha presión hay que saber manejar la presión pero también no te tienen que matar en las redes o por lo menos no darle reíto a las redes no le das reíto mucho a las redes a veces se complican los deportistas pero bueno situaciones muy difíciles que se han dado y muy lindas también en los Juegos Olímpicos pero bueno me detengo en esto porque hay cosas que estaría bueno cambiar como la economía como el hablar mal de los deportistas que están dejando en alto la bandera de cualquier país y bueno quería decirlo porque bueno trajo mucha cola lamentablemente todo lo que se habló el viernes todo el fin de semana lo que se habló en la semana por ejemplo la deportista uruguaya María Pía Fernández puso unas horas antes de correr en la noche de ayer que estaba lesionada que iba a correr igual y que se sentía muy triste hizo un tiempo que no era acorde a lo que ella venía haciendo porque claro al tener una lesión es muy difícil se despachó obviamente que estaba muy emocionada por lo que hizo y bueno cosas que pasan en los Juegos se terminó la competencia para Uruguay Deborah Rodríguez fue la atleta afro que ella dice que soy afro y mujer porque hay muchos también que la han matado lamentablemente a una de las pocas deportistas que tenemos acá en Uruguay que fueron 11 y se encargaron de matarle a la pobre Deborah que no tenía nada que ver hace unos años atrás y dejó bien en alto Uruguay y se metió entre las 24 mejores quedó en el puesto 19 en la general Emiliano Laza saltó un largo terminó decimotercero y bueno por ahí el cierre de todo lo que fue desde el viernes a la noche a lo que fue el fin de semana por el lado de Uruguay seguimos con el lado argentino obviamente porque ya se le terminó la carrera olímpica a Uruguay arranca otro ciclo olímpico hacia París 2024 pero el día 12 para Argentina hay canotaje de velocidad 22.08 corre Agustín Bernice con chances de medalla o diploma olímpico en la vela le hacíamos todas las carreras que se han suspendido corren hoy tres velas diferentes tres tipos de regatas diferentes voleibol masculino Argentina-Italia esta hay que madrugar muchachos esta hay que madrugar va a ser un partidazo entre Argentina el velbole masculino y Italia a las 5 de la mañana así que atención a ese gran partido equitación arranca José María La Roca en el fin lente en el tipo de categoría de equitación Fabián Sellanes el Emir que es otro tipo de especialidad no los caballos se llaman Martín Dopaso Quintino 9 y bueno la clasificación es a partir de las 7 de la mañana próxima del día 3 de mañana y el básquetbol masculino como decíamos hoy a las 9 de la mañana se va a disputar un gran encuentro entre Argentina y Australia vamos a estar minuto a minuto con lo que pase por suerte la pasa la televisación uruguaya que ha sido en algunas cosas nefastas que no han pasado algunos atletas uruguayos y bueno ahora con lo que hay deportistas que saben mucho fútbol y bajos los meten y bueno queda Argentina para hinchar por Argentina así que bueno Argentina-Australia estaremos hinchando por Argentina obviamente con este gran equipo que tiene Argentina y yo creo que se va a meter entre los 4 mejores tenemos más información que nos llegó en la jornada de hoy y en la jornada de ayer con respecto al rugby porque el rugby se jugó un partido por la Copa de Plata allí en la ciudad de Colón le agradecemos ahí a al Busti este a Juanma Bustamante uno de los encargados del rugby de la ciudad de Colón del Colón Rugby Club a ver si lo podemos encontrar por aquí porque tenemos tanta información que no sé si nos da el tiempo ya estamos cerca de las menos 10 perdió el Colón Rugby Club en la Copa de Plata esta Copa Amistosa que se hizo en la jornada del día sábado a las 4 de la tarde 23 a 21 con el club Carpinchos Rugby Club así que bueno se aprontan para volver a la competencia en el mes de septiembre también Mulitas el equipo de aquí de Paisandú que milita justamente en el el rugby del interior que como una segunda división del rugby uruguayo van a empezar las competencias a partir del 15 de agosto así que bueno tenemos muy pendientes de lo que pase con este nuevo equipo de la zona de aquí de Paisandú y el Trébol también que perdió 28 28 a 24 con el agente de Old Boys de Montevideo la próxima semana más allá que haya perdido jugó con un equipo bastante mezclado entre juveniles y primera división afrontándose al Super 6 que aquí del campeonato uruguayo que es ya la fase final una de las fases finales de este campeonato el Trébol jugaría con Montevideo Cricket Club en primera e intermedia a partir más o menos de las 15 45 ya arrancarían los partidos de primera y anteriormente a las 14 jugarían las juveniles también vamos a estar allí este fin de semana este fin de semana aquí en Paisandú tenemos Fútbol Arena tenemos Vela con la tercera fecha del Jack Club de Paisandú y tenemos bueno el rugby Vela y algo del encuentro de básquetbol también que se están aprontando para para las competencias así que creo que con eso ya liquidamos con toda la información nos quedó cosas pendientes hemos dicho que vuelven las competencias en Colón gimnasia artística en septiembre vuelve el rugby el hockey hemos hablado con nuestro amigo ya de la casa Mariano Magallán el hockey de Diapindá y bueno vuelve también el fútbol femenino creo que en cualquier momento vamos a tener novedades acerca de amistosos y cuadrangulares también del femenino que se van a disputar así que mucha mucho deporte Tarito no sé si tenés alguna novedad más acerca del lepro acerca de algún deporte ahí de la zona si quedó algo en el puntero no Federico usted sabe que yo me dedico solamente al fútbol así que no tengo otra cosa más que lo que le conté hoy temprano del lepro nada más ahí va me había quedado pendiente acá el tenis uruguayo Franco Roncadelli perdió con el británico Hurrión por 3-6 y 4-6 en la segunda ronda del ITF de Serbia esa es una de las tantas noticias que me había quedado pendiente y bueno otras más que bueno ah y del boxeo esta no me quiero olvidar que me la pasaron también ayer después de saludarlo bueno ahí de la escuela de box Nicolás Camino Defensores pasan a contar que los pupilos que tienen ahí en el club Román Peralta y Emiliano Romero están en estos momentos participando en un encuentro el cual es el inicio a un proyecto nacional con chicos categoría 2006 y 2007 donde se evalúan pruebas físicas y técnicas llevadas a cabo por el director técnico Víctor Castro quien dirige nada más y nada menos que la selección argentina cadete y juvenil esto es en la localidad de San Guillermo Santa Fe así que bueno desde la página de Team Nicolás Camino en el Facebook pueden seguir a los chicos les deseamos lo mejor y éxitos y demás así que el gran saludo a toda la barra del Club Defensores y especialmente a los chicos del Nicolás Camino que siempre nos mandan la información y bueno la pasamos hoy en estos últimos minutos invitamos a la gente a que nos siga en la Oso Orilla Deportiva estamos llegando a 1500 seguidores esto es una alegría impresionante que hemos acumulado varias transmisiones en vivo acá de forma casera con deportistas argentinos y uruguayos 1500 seguidores estamos llegando ahí en el Facebook a dos orillas deportivas nos pueden buscar en el canal de YouTube el hashtag a dos orillas deportivas en el Instagram y después las redes de la radio Río 95.5 en el Facebook Río FM 95.5 en Twitter y en Instagram y Río FM 95.5 arroba gmail.com y pronto vamos a tener más novedades acerca de la parte técnica de la radio no Tarito vos adelantaste algo en la mañana también se vienen los dos años de la radio con mucho con mucho viento a favor Federico quédese tranquilo que yo estaré comunicándoselo primero se lo voy a decir por interna y después terminamos el programa ¿le parece? sí obviamente porque lo habías avisado hoy de mañana que podría haber novedades y bueno me alegro mucho aparte nos estamos arrimando al al segundo aniversario de la radio en septiembre el señor 30 de septiembre así que bueno mucho mucho para festejar esperemos que se pueda este y bueno mucha información deportiva como siempre que nos ha quedado pendiente pueden ahí recurrir a las redes mañana a 13 horas la repetición de nuestro programa y el viernes esperemos estar con nuestro programa 198 estamos a nada estamos con varias sorpresas para el programa número 200 hasta acá fue todo buena semana nos reencontramos en la mañana con bienvenido y el próximo viernes con las dos orillas deportivas que tengan a ustedes buena semana abrazo para todos así pasó toda la información deportiva semanal de ambos márgenes del río Uruguay los esperamos a todos en la próxima edición a todo deporte río platense coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón